Música Álvarez de Toledo en La Plata, actualmente Sucre, emitió la real provisión para el establecimiento de una población en el Valle de Tarixa, frontera con los chiriguanos, al capitán español Luis de Fuentes y Vargas, que en cumplimiento de la misma pobló este valle el 4 de julio de 1574 y la nombró como la Villa San Bernardo en la frontera de Tarixa durante el reinado de Felipe II y el Papa Gregorio XIII. La decisión del Virrey de Toledo de manifestar y ordenar la decisión del Virrey, la fundación de la Villa de Tarixa, estaba basada en ordenanzas promulgadas por el Rey Felipe II un 13 de julio de 1573. De acuerdo a la historia, el capitán Luis de Fuentes y Vargas nombró a este valle como la Villa de San Bernardo en honor a un santo protector, en ese entonces a la imagen del santo San Bernardo que evocó por su protector, patrón y abogado. La fundación tenía como principales objetivos en consolidar la ocupación colonial en un vasto territorio, proteger la frontera de la plata que sufría periódicos ataques de los chiriguanos, expandir la fe cristiana entre los pobladores y facilitar el acceso a las costas del océano atlántico y así poder tener un trayecto más corto hacia España. Antes de su fundación, el Virrey Álvarez se había dado la tarea de enviar a su gente para iniciar la exploración de la Villa y así llevar a cabo la fundación. Fue así como el Virrey le había designado a Alonso Ávila, tesorero de la Villa, mientras que Luis de Fuentes y Vargas fue encargado de la fundación. El capitán Luis de Fuentes y Vargas, acompañado de 45 españoles, al llegar al valle, encontraron que el lugar estaba habitado por un grupo de pobladores de las tribus Churumatas y Tomatas, además de una antigua población levantada por los conquistadores que trabajaron en la zona con anterioridad. Esta población se conoce hoy como San Lorenzo o Tarija la Vieja. Pasaron más adelante y a orillas del río que la llamó Guadalquivir, en recuerdo a su similar Sevilla, de donde era oriondo y fundaron en las Altas Lomas, de manera definitiva, la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija, el 4 de julio de 1574. Esa es la historia que nos ha legado el Virrey Toledo, el capitán Luis de Fuentes y Vargas y otros actores históricos. Hoy, como tarijeños y como gobierno municipal, alcalde, estamos haciendo historia. Como concejal proyectista, no he dudado un segundo para presentar el proyecto de ley, al constatarme que esta fecha histórica no tenía el realce y los homenajes que se debían rendir como 4 de julio. Cuando trabajábamos el proyecto de ley, lo que hicimos fue trabajar al lado de los historiadores tarijeños, que son aquellos que contribuyen a recuperar la memoria histórica de Tarija, como así también con todos los sectores sociales organizados de nuestro municipio de Tarija. El 4 de julio de 1574, la fundación de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija como efeméride departamental, o perdón, municipal. En realidad, nuestra ciudad se funda el 4 de julio de 1574, por una instrucción del Virrey de Toledo, y por supuesto, encomendado al Capitán Luis de Fuentes y Vargas, que hoy está en este monumento representado. Y en todo caso, es importante recordar el día de la fundación de nuestra amada ciudad, más allá que haya sido establecida por órdenes del Rey de España, o por autoridades españolas. Pero es importante conmemorar ese día. Ese día es cuando nace la patria chica, y ese día nos da sentido ideológico a todos nosotros. Entiendo y comprendo absolutamente que nosotros reivindicamos y festejamos el 15 de abril, porque el 15 de abril nosotros derrotamos al ejército profesional más grande de la época, que en ese momento era el ejército español. Pero también es importante que como festejamos el 15 de abril, en una ruptura absoluta, con un imperio que nos sojuzgaba, también es importante recordar lo bueno, porque han habido cosas buenas y han habido cosas malas, al igual que en todos los momentos y todos los tiempos. Pero entre lo bueno está la fundación de nuestra ciudad, y juntamente con la fundación de nuestra ciudad, también se da una instrucción de fundar Salta y Jujuy. En 1574 se funda Tarija, y a los años se funda primero Salta y después Jujuy, pero primero, antes que Salta, Tarija. Y en todo caso, nosotros, los tarijeños, los chapacos debemos honrar, reconocer, conmemorar el 4 de julio de 1574, porque esa es la fundación de la Villa de San Bernardo, la frontera, y a partir de ahí comienza nuestra historia, la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y mucho más atrás. Todos nosotros somos parte de esa gran comunidad, llamada la ciudad de Tarija, que hoy tiene casi 300 mil habitantes. Y en esa hermosa comunidad, nosotros tenemos una serie de identidades, de culturas, de formas de pensamiento, pero el pensamiento principal, el pensamiento central, siempre va a ser el pensamiento tarijeyista. Nosotros, los tarijeños, las tarijeñas, hombres y mujeres, que integramos esta heredad patria, y por supuesto, integramos lo que viene a ser nuestra cultura. Tarija, la muy leal, y la muy fiel. Y en nuestro propio himno, ni tiranos, ni déspotas, nunca nuestro orgullo podrán abatir, ¿verdad? Entonces, esa es la concepción mental, que nosotros tenemos, y esa es la ciudad, que siempre hemos perseguido. Pero también, no se puede vivir solo del pasado, tenemos que vivir del presente, y proyectar un futuro. Al igual que, hombres y mujeres, fundan la ciudad, la ciudad del día 4 de julio, todos esperamos, que este presente, sea mejor que el pasado. Todos esperamos. ¿Sabes cuántas consejeras y consejeros de administración y vigilancia de COSAL serán elegidos el domingo 13 de agosto? Serán 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes para el consejo de administración y para el consejo de vigilancia igual, 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes. ¡Ah! Y su periodo de mandato será por 3 años. Para mayor información, visita las páginas tarija.oep.org.bo o cosal.org.bo. Tu participación es importante. COSALT. El agua es vida. Tribunal Electoral Departamental de Tarija. La nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, a la cabeza del ingeniero Alan Barca Herrera, lleva adelante un minucioso análisis del estado del ente legislativo para coordinar los trabajos que realizarán en favor de la población. La nueva autoridad señaló que trabajará con todas las fuerzas políticas y todos los niveles del estado, garantizando la gobernabilidad dentro del departamento y así brindar resultados a corto plazo en beneficio de todos los sectores. Por una asamblea renovada y de unidad. Gestión Alan Barca Herrera. Gestión Alan Barca Herrera.